Otro tema que quiero tocarles es lo que está pasando con ocho militantes del sandinismo, ocho, todos amigos de Carlos Fonseca Terán, el hijo del fundador del Frente, que está desaparecido desde hace más de un mes. La última vez que se supo de él fue como el 24 de julio. Confidencial, el medio de comunicación del periodista Carlos Fernando Chamorro fue el primero en ofrecer la noticia de que lo tenían casa por cárcel y que alrededor de Carlos, amigos de él que estaban convocados, que participaban en un grupo de WhatsApp que se llama o se llamaba La Comuna, lo administraba Carlos Fonseca, este sujeto peligroso que gocifera, ofende. Él creía que tenía licencia para todo, pero bueno, lo pusieron en su lugar. Ahora a la gente que admiraba son sus propios verdugos. Y bueno, a ocho de las personas que estaban desapareciendo, no se atrevieron a tocar, a acusar a Carlos Fonseca Terán, no se atrevieron, quizá para no alertar a sus bases, porque si había preocupación, y estos son los ocho, si había preocupación de la de la gente que qué está pasando. Ahora imagínense el mazazo que iban a sentir aquellos que creían que esta noticia era falsa, el mazazo de acusar al hijo del fundador y a los ocho. El ministerio público los acusa de robo al pueblo de Nicaragua, la acusación formal, como resultado de las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades de la dirección de auxilio judicial. Ahí está, lo estuvieron en el chipote. El ministerio público de Nicaragua informa a la población nicaragüense que se ha presentado formal acusación en contra de los sujetos. Estos le llaman sujetos a sus, a sus, estos eran, estos eran militantes sandinistas, a Gustavo Antonio Zapata, a Alejandro José Taleno Rueda, Ernesto Rafael Paredes Pérez. Este es un muchacho joven, poeta, intelectual, que ahí subía, posteaba, ofendiendo a todos los opositores. Este estudió con Lester Alemán y estudió también, es el muchacho que aparece en la foto de arriba en la parte izquierda, ofensivo ahí el muchacho, pero bueno, ahora lo acusan por un montón de cosas. Bueno, José Antonio Bermúdez Obalbarro, Isaías Alejandro Bonilla Chamorro. Ayer supe que este Isaías, él era, este, trabajaba en CITEL, entró a trabajar en CITEL, CPF, CPF no, el CPC de El Doral, este, este sector de viviendas que queda ahí en carretera León. Pero en, me comentaban que en CITEL el trabajó y el trabajo le permitía tener, identificar direcciones, número de teléfono a todos aquellos personas que trabajaban allí y él los mantenía bajo control y hasta a los antibotines les echaba cuando creían que era, cuando él creía que eran opositores. Además está Fran Eduardo Matus Rodríguez y Rigoberto José Ramos. Dice aquí, por ser coautores del delito de robo a la población nicaragüense en la modalidad de los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y tercero beneficiario. Previstos y sancionados en los artículos, ahí lo detallan, del Código Penal. Durante el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público aportó los elementos de pruebas suficientes e idóneos para que el judicial admitiera la acusación. Como que, como que, como que si mandan una acusación contra alguien y no la admiten. Entonces dice las evidencias probatorias recopiladas revelaron que los co-acusados aprovechándose de sus cargos en entidades públicas se apropiaron de fondos del erario de la nación destinados al otorgamiento de créditos de productores, emprendedores, dueños de pequeños negocios del sector urbano y rural que estaban dirigidos a mejorar la calidad y competitividad de sus productos. Para concretar sus propósitos, los co-acusados idearon un entramado delictivo y ahí los enumeran. Pero qué es lo que realmente pasa con esto? Por participar en un grupo de WhatsApp con con el con el impresentable, este individuo violento como es Carlos Fonseca, como es hijo del fundador y creyó que era intocable, pues ahora le están pasando la navaja también. Son ocho acusados. No se atrevieron a acusar a Carlos Fonseca Terán. Pero no dicen dónde está, no ha aparecido, sigue casado por cárcel. Sus familiares incluso han dicho de que ni siquiera les han permitido ver cuál es el origen de todo esto. Por qué participar? Por qué? Por qué? Por qué? Por qué ustedes los medios, los periodistas creen que por participar en un grupo de WhatsApp de estos compañeros están presos? Es que ya Gustavo Porrón, el jefe del cartel de la asamblea, Gustavo Porrón ya había hecho la amenaza de que solamente con la autorización de Ortega podían participar en grupos de WhatsApp. Y según dicen en esta comuna, en este grupo, estos. Estas personas que son miembros del Frente Sandinista, ahí decían cosas que no le gustaban. Alguien los bombeó, alguien los acusó. Miren compañera, dicen que usted es una brujilda. Miren compañera, ustedes ahí dicen que usted es una chamuca. Entonces la agarró del cuello, la agarraron del cuello. Ahora están presos. Hay algunos de estos ocho que han sido funcionarios en el Ministerio de Economía Familiar que está siendo investigado porque ahí había una corrupción bestial. Entonces le están cargando a los ocho. No, pues yo no los estoy defendiendo. No sé si cuántos robaron, si robaron o no. Pero lo cierto es que en el sandinismo no te meten preso por ladrón. Lo meten preso porque alguna vaina no le gustó a la Chayo y a Daniel de lo que se comentaba ahí. Pero bien, aquí está el audio que se filtró. Esto fue hace tres meses. Se filtró cuando Gustavo Porras les advirtió a todos, a todos los simpatizantes, funcionarios, aliados. Les advirtió a todos que el comandante le mandaba decir que no podían entrar a grupos de WhatsApp si no era con el permiso de sequeda. Entonces, repito, ningún militante sandinista, personalidades, alcalde, alcaldesa, miembros de gabinete, diputados, diputados, secretarios políticos, personalidades sandinistas reconocidos, miembros de instituciones del Estado, podemos incorporarnos a iniciativas articulares y o grupos de WhatsApp y o firmar pronunciamientos o comunicaciones o llamados que no hayan sido consultados o autorizados por el FCLM. Dos, la militancia sandinista responsable y cuidadosa cuida con esmero la credibilidad, seriedad, integridad y unidad del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Tres, todo llamado, iniciativa, convocatoria que no provenga de la Secretaría General del FCLM debe consultarse antes de responder. Cuatro, la abundancia de falsos movimientos, organizaciones y llamados nos convoca a cuidarnos más frente a trampas e intrigas con intereses ajenos a las fortalezas de la revolución. Entonces, hermano, está claro, es decir, nosotros tenemos que ser cuidadores porque en estos tiempos con facilidad se agrega a un grupo de WhatsApp, no saben las intenciones que pueden haber y pueden haber agregado a otros compañeros que de pronto nos da confianza y traemos una trampa y una indisciplina. De tal forma de que esta es la orientación del comandante Daniel. Es por su importancia, repito, y si repiso, ningún militante sandinista, de todos los cargos y todas las responsabilidades, podemos incorporarnos en iniciativas particulares y o grupos de WhatsApp o firmar su anunciamiento o comunicaciones o llamados que no hayan sido consultados y autorizados por el FCLM. Bien, ahí estaba entonces la advertencia que hacía Porrón y Carlos Fonseca Jr. creyó de que él tenía licencia y que estaba por encima de Porrón y que le valía madre lo de la prohibición de estar en los grupos de WhatsApp y fue hace la comuna y todos presos. Hay gente que dice seguramente Carlos lo vendió al resto para salvar su pellejo. Bueno, en el sandinismo todo, todo puede ocurrir. Lo cierto es que nos han dicho que si Fonseca está libre, seguramente iba a salir, pero hasta el momento ha caído en desgracia y como han caído en desgracia un montón. Lo curioso en el sandinismo es que estos son militantes, pero son militantes de siempre. Tienen hijos que no vacilan en tomarle fotos con la bandera del terror. Han sido siempre militantes. ¿Cómo es el sandinismo? No, que estos caen en desgracia y estos son los que ahora son más sandinistas que Daniel Lachayo. Estos son los nuevos militantes intocables del sandinismo. Estas ratas, todas ratas, todos descarados, todos sinvergüenza. Estas son las ratas. Y entonces el sandinismo histórico fuera, una patada en el fundillo por andar de valientitos, de provocadores, de andar publicando o comunicándose a través de los grupos de WhatsApp, usando términos que al reino chamuco no le gusta. A estos va para afuera. Y bueno, y ahí están. Estos son los nuevos compañeros intocables del sandinismo. Cuidado, tienen un grupo de WhatsApp y se los liquidan, porque Lachayo anda que no entiende. Anda saco y rajo, anda con todos. Si cayó el hijo del fundador del cartel de la mafia del sandinismo, como es Carlos Fonseca, si cayó Carlos Fonseca, pues pueden caer, cualquiera puede caer, por muy paradito. Por eso es que vemos que han subido los niveles de servilismo. Gracias.